En una casa y nos practicábamos un poco, y luego después, pues el día, el día ese, al día siguiente, pues ya quedábamos en un punto determinado para reunirnos y antes del día, pues ya a cantar las cumplidas. Pues íbamos con la rondalla, de lado a lado, íbamos de punto a punto, de donde parábamos, porque había unos puntos determinados para parar y cantar, pues íbamos tocando la rondalla y allí, pues parábamos la rondalla y entonces cantábamos solo, no más largos. Sí, íbamos a otro punto, pues eso cantaríamos, pues, no sé, ocho y diez puntos, en otro pueblo. Claro, ¿y si lo cantaban en aviego o iban a otro? No, 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 solamente en aviego. Solo en aviego. Y eso, y luego íbamos a almorzar, y luego, pues decían la misa, cantábamos la misa, y salíamos de misa, y luego le íbamos a rondar por todo el pueblo y a recoger si nos daban algo, pues ese que te digo yo, ese Ignacio Pena, pues iba con una bolsa recogiendo una cesta, a lo mejor dicho, una cesta de aquella de mimbre de esto, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Sí, una cesta, y si alguna nos daba algún huevo o alguna cosita, pues lo recogíamos. Y luego, ala, se juntaban las mujeres. ¿Cuándo nos tenías para? Se juntaban por la tarde las mujeres y hacíamos una merienda. Y ala, y pues así que hacíamos la merienda, pues como éramos músicos, pues a tocar allí y bailábamos, así. Uno, Vicente Panzano y Jesús Panzano. Dos, padre e hijo. Padre e hijo. Luego estaba, de los últimos, luego había otro, Manuel Salas, que ese era de Apatero. Luego estaba Ulogio Vierge, que ese tocaba el violín profesional. ¿Entiendes? Luego estaba, este, a ver, ¿quién era? Luis Cor, que ese era soltero, también entonces. Sí. Luego estaba Ignacio Pena, que ese era el que llevaba la linterna cuando hacíamos las cuffrillas, que era por la noche, una linternica de esas cuatro caras, tibas. Y el que recogía por el pueblo, nosotros íbamos cantando y rondando, y el que iba recogiendo, sí, a alguno le daba alguna cosa. Ese no tocaba ningún instrumento. Bueno, y la, si queréis, los instrumentos que tocaba cada uno. Sí, sí, sí. Pues bueno. Estaba este, por ejemplo, que se llama Antonio Campodarbi, violín. Estaba, este, Vicente Panzano. Ese tocaba la manubria. Y este, y Jesús Panzano, que era el hijo. Ese tocaba la manubria, también. Sí. Luego Antonio Cor, que tocaba ese violín. Luego estaba, a ver, el ocio virgen le he dicho así, así que sí. Luego estaba de los, de instrumentos, instrumentos, me parece que era esos, esos son los. Luego estaba, por ejemplo, José Monclus, que era el cantador. Y ese tocaba los aceros. ¿Y qué eran los aceros? Eso, que te he dicho, triangular. Una, una varilla de acero triangular, que hacía esto. Lo mismo que si fuera esto, pero todo unido, ¿me entiendes? Y aquí llevaba la misma varilla, hacía como una circunferencia, para poder, y aquí otra, y había un enganche, para enganchar, ¿sabes? Y llevaban una cordecita, un alambre, por mejor dicho, para que no pierdan el sonido, y luego la llevaban colgada. Y iban tocando, del ángulo en el ángulo, de esto a esto, de aquí a aquí, con otra varilla, y sonaba, ¿entiendes? Sí. Sí. Pues luego, aún me dejaré alguno, seguramente. ¿El Almidez? El Almidez, la tocaba uno, este, Mariano, Mariano Cabrero, Mariano Cabrero, el Almidez. Sí. Y luego estaba yo, que tocaba La Panderenda. ¿Y luego el cantante? Y bueno, el cantante, ya lo hemos dicho, José Moncluz, si acaso lo tienes anotado o algo, José Moncluz, que es el cantante, y el que tocaba Los Aceros. Sí. Eso y, espera, que no sé, porque claro, esto, a lo mejor se moría uno, y no estaba, esto, pero esto, los más constantes, ¿entiendes? Claro. Los más constantes. Y para saber, ¿cómo hacías este alto año sin tocar? Bueno, pues, a lo mejor quince días antes de... porque es que, por ejemplo, Eulogio Vierge era profesional y ese se dedicaba a ir por las fiestas a tocar. Ah, claro. ¿Entiendes? Luego otro, Manuel Salas, que tocaba la guitarra, iba con él, tocando, ¿entiendes? Y los demás, pues, eran aficionados, pero cuando tocaban, y unos cuantos días, ya te digo, antes de la fiesta, pues, nos reuníamos en una casa y allí nos ensayábamos un poco. Otra cosa no podía hacer, ¿entiendes? Que hice que, como hace tantos años ya eso, ya luego se deshizo de la mezquera, ni fui yo, ya que iba a desaparecer ya. ¿Y los cumplillas de los apoloneos que hablaban de la Santa Polonia? Pues, sobre Santa Polonia, porque, a ver, Santa Polonia fue castigada por el castigo que le dieron de arrancarle las muelas en vivo. Hola. Con unas tenazas. Por eso es, Santa Polonia es abogada de la dentadura, de las muelas. Santa Polonia, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!